Empieza el día y toda mi vida Cuando despierto no sale el sol Termina el sueño y una fantasía Termina el karma de una maldición Y ves que puedes cambiar tus revistas Por algo que sea real Tal vez estés Muy mucho tiempo De estar dentro De un caparazón No vemos el control Mucho tiempo De estar solo Visto en rincón No vemos el control Tal vez una nueva razón La prostituta que tu pueblo te cumplió Sentís El verdadero amor Una maestra en corazón Y vives Que puedes cambiar tus revistas Por algo que sea real Tal vez Este es muy bien Mucho tiempo De estar dentro De un caparazón No vemos el control Mucho tiempo De estar solo Visto en rincón No vemos el control ¡Suscríbete al canal!